En estos momentos es uno de los temas de la agenda política del feminismo, no solamente en España, que es un tema puntero, sino en todo el mundo. No es circunstancial que sea una de las mayores industrias mundiales. Y lo que pasa es que en este país, que creo que es una institución que no se debe usar nunca, es decir, que España, estamos muy por delante de algunos debates, pero hemos estado con el tema de la violencia, el tema de la prostitución posiblemente después de Suecia, seamos en este momento el país que va a plantear los retos a futuro. Yo tengo mucha fe en que no va a generar los grandes conflictos y que sí que podemos encontrar grandes consensos. Al menos con todo lo que tiene que ver con las organizaciones políticas. Y me resulta sorprendente, porque me sigue resultando sorprendente, que haya personas que se puedan todavía declarar como feministas y reclamar la regularización y la legalización de una práctica de explotación de las mujeres. O sea, es una cosa para mí inconcebible. Por otro lado, para no pasar de puntillas, ese es un modelo que ya está aprobado. A mí me parece que en términos políticos es interesante probar cosas que posiblemente sean difíciles y no tengamos garantías de éxito absoluto, pero que al menos no han sido probadas. La prohibición la hemos tenido como sistema social jurídico. Conocemos los efectos. La reglamentación la conocemos también, conocemos los efectos. Sin embargo, no nos hemos dedicado ni cinco minutos de verdad a poner en funcionamiento estrategias abolicionistas. Son difíciles y complejas, pero yo creo que en ese debate hay una cosa que tenemos que hacer que es no engañarnos. Engañarnos en ese debate es hacer propuestas para solucionar lo inmediato. Y eso es un debate que se plantea mucho en las administraciones públicas. Yo entiendo los problemas que tienen los ayuntamientos, que tienen que afrontar conflictos reales que tienen en la calle. Pero si para afrontar un conflicto real que tienen en la calle planteamos soluciones, que lo que hacen es apuntalar el problema, pues si me permitís, aunque esté grabando bols y estamos haciendo un pancómonos, así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Y por tanto, creo que tenemos que avanzar en las políticas abolicionistas sobre la base de que tomemos conciencia de que para nosotras tampoco es preocupante porque las propuestas de fondo que nosotras estamos haciendo en cuanto a los modelos sociales no las vamos a hacer con una ley. Nosotras apostamos por la ley de violencia, apostamos por la ley de igualdad. Tenemos claro que son instrumentos, pero que son instrumentos para empezar a andar un camino de cambio. Por tanto, cuando nos plantean cuál es el resultado, quién pensó de verdad, quién pensó de verdad, que el hecho de aprobar una ley contra la violencia suponía que al año siguiente glorió muertas. Es absurdo. Son procesos muy largos. Y os puedo poner encima de la mesa las cuestiones referidas al terrorismo. Llevamos décadas de terrorismo político. Y tenemos por delante, no se sabe que hay ciertas posibilidades de solucionarlo. Bueno, pues eso, en términos de tiempo histórico, es una cosa que durará un milisegundo en relación a lo que tiene que ver con el proceso de transformación que están proponiendo el feminismo. Pero que sea largo no significa ni que nos paremos ni que nos equivoquemos buscando soluciones para cuestiones puntuales que lo que hacen, insisto, es consolidar el problema. Y regularizar, ir hacia un proceso de legalización de la prostitución, lo único, es decir, de la compraventa del cuerpo de mujeres fundamentalmente, pero de personas en definitiva, a lo único que lleva es, y esto quiero dejarlo muy claro, a seguir sujetando la piedra angular de cómo se han articulado las relaciones entre nosotros. Porque la prostitución no deja de ser, y vuelvo a citar a Saúl, la primera institución que consolida la discriminación. porque lo que hace es repartir el cuerpo de las mujeres. Bueno, el cómo se accede al cuerpo de las mujeres, y lo dice muy bien Victoria, una para cada uno y unas cuantas para todos. Eso es la prostitución, eso es la institución, no es otra cosa. Por tanto, no nos hagamos trampas, porque en este país, por lo menos, las mujeres prostituidas, cuando se habla de, tenemos derechos a las mujeres prostituidas, pero ¿qué derechos no tienen? ¿Que no se pueden inscribir en un registro de profesiones? Porque que yo sepa, tienen acceso a la sanidad, como cualquier ciudadano o ciudadana en este país. ¿Cuál es exactamente el derecho que no tienen las mujeres prostituidas? Me gustaría que me lo explicaran. ¿Que no pueden cotizar a la Seguridad Social? Voy a decir una ordinariedad, en fin. ¿Se pueden dar de alta como masajistas? Pregunto, que yo sepa, sí. ¿Pueden cotizar como autónomas? Que yo sepa, sí. Lo único que se está reclamando cuando se pide legalizar la prostitución es reconocer los derechos de los proxémicas y de los clientes, o sea, de unos y de otros, que de una o de otra manera se benefician de esa práctica. Ese es el tema. Para nosotras, desde el feminismo, es un tema crucial. Y lo vamos a tener muy difícil porque, fijaros, cada batalla que hemos emprendido, tenemos más enemigos. Me voy a explicar. Antes decía, peleamos por la ley del divorcio y ahí tuvimos muchísimos aliados. Entre otras cosas, porque los niños se quieren divorciar. Tuvimos la batalla con el tema de los derechos sexuales y reproductivos y la posibilidad de poder acceder a los métodos anticonceptivos, incluido el aborto. Ahí perdimos algunos, perdimos algunos, pero tuvimos también muchos aliados. En el tema de la violencia, aunque os parezca mentira, hemos tenido grandes consensos, pero ahí nos hemos empezado a crear los grandes enemigos. Cuando estamos hablando de toda esa ola de neomachismo, han surgido de esa lucha. Y en esta otra vamos a tener a muchos más, porque ahí tenemos los grandes poderes económicos que se benefician de eso y os sorprenderíais, os sorprenderíais. Bueno, no hace falta que nos sorprendamos mucho. Tenemos en muy reciente el debate de los anuncios. Los medios de comunicación les vamos a tener enfrente. Y ha sido gente que en otras batallas, más o menos, han estado comprometidos con esa lucha. Aquí ahora estamos hablando de dinero y estamos hablando también de que más del 30% de los varones consumen habitualmente prostitución. Y de forma esporádica, pues yo no tengo los porcentajes, porque no nos hemos puesto a hacer nunca este tipo de trabajos y no sé en qué medida se pueden hacer. Pero viendo el número de mujeres que están en las calles de este país y en las barras de los clubes de Alterne ofreciendo su cuerpo, pues parece que hay mucho consumo. Si es una de las más importantes industrias, parece que hay mucho consumo. Luego parece que hay muchas personas que se benefician de eso. Por tanto, parece que vamos a tener muchas dificultades para colocar nuestro discurso. Pero que sepáis que aunque tengamos todo eso enfrente, no olvidemos que somos la mitad más uno. Y como somos la mitad más uno, y además cada vez tenemos más unos junto a nosotras, en la medida en que todos esos modelos, lo contaba muy bien Marisa, cada vez hay más familias que están en otro modelo. Y eso genera complicidades con el feminismo. Y por tanto, cada vez vamos a tener más alianzas. No vamos a tener los poderes fácticos con nosotros en este tema, pero tenemos la razón, como siempre, y tenemos tiempo. Tenemos todo el tiempo, porque nos vamos a dar todo el tiempo para cambiarlo. Ahora, hay que denunciar qué es lo que está pasando, y hay que ponerle encima de la cara a todos esos adolescentes que están consumiendo prostitución ya. ¿Qué es lo que hay detrás de la prostitución? Porque hay de todo, menor vida de él. Así que, agenda futuro, y yo lo siento por las compañeras que están en las posiciones reglamentaristas, pero me parece absolutamente incompatible ser feminista y pedir la legalización de la prostitución.